Fui tirando al desde lo inspirador de lo simple desde que mi mar era el claro de tus ojos y que mi ser se saciaba de la fuente de tus besos y un error más evadirme, presumir de vanas de tridial falsa salida mala parza la ira no compensa el de honor crece se recrea y el parzante el falso al dolor descargará la vida y sal de agua de lágrimas no limpiar no limpiar empeorar el oxido am 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 hace hace fuerte pero refrendarle el valor ganándolo a diario hace al hombre el hombre divino el amor no pide explicaciones de amor de infinitas de infinitas caídas me levantaría a tu lado el amor muy adolescente no hombre y sal de agua de lágrimas oxido al al mar a Gracias por ver el video